toda una perla lo que dijo el doctor julio jacín en el podcast del nuevo diario cuando planteó un escenario fruto de la lucha contra la corrupción vamos a ver el vídeo justo ahora para venir de inmediato con la reflexión yo no creo que al votante le esté votando por eso no es que no le importe porque mi dinero que ellos se robaron pero la corrupción no es el tema principal y sobre todo que tengo el temor de que le vayan a dañar el gobierno a luis porque hay gente que ingresó ese gobierno para ganar cuarto y no lo ha podido hacer y están como gardeando los demasiados problemas pero tú tienes que tener en cuenta que la corrupción bajo en el gobierno pueden aparecer casos igual que ese aerodón se lo pueden inflar y salir muchachos nueve meses de lo que dijo julito jacín ahí yo me quedo con dos cosas que la corrupción no es el gran tema que ocupe la atención de la gente pero también el hecho de que como no se ha dado tanta corrupción como en los gobiernos pasados todavía queda gente a la que hay que sal darle y que esa gente que bien haría en dudar si la reelección pasa está desesperadamente buscando de dónde buscar para saldarse y que no tendría problemas en crear situaciones que pongan en aprieto a luis abinader la conclusión lógica de eso es que el gran enemigo no está afuera el gran enemigo está dentro porque son elementos que dicen faltan apenas seis meses de gobierno pero de esos seis meses ellos se dicen seis que son cinco y serán cuatro no sé porque no podemos contar el mes de las elecciones que pago que se me deba a mí o qué transacción se va a hacer para concretizar un acuerdo una contrata en el mes de las elecciones amen que no sea de yo comprometerme y dar que se yo 100 150 300 millones para la reelección que va a salir de ahí nada tienen toda la razón en estar preocupados pero yo estoy tomando las palabras del doctor julio jacín porque es verdad me parece sumamente interesante que se plantea eso en todos los gobiernos hay gente que se queda hay compromisos que no se saldan ahora lo que es imprevisible es las maniobras que van a hacer aquellas personas que sienten como que como que no se les ha retribuido y ahí el presidente luis abinader tiene un problema uno no sabe y voy a dejar caer esta guayaba como quien no quiere las cosas si con el contrato de aerodón se quiere al menos traer la expectativa de que esos compromisos de campaña aún no honrados se van a sellar pero se lo digo yo puede ser que esté equivocado vamos ahora de lo que sí no nos puede caber duda es lo que plantea julito jacín que hay gente que está buscando porque aún no se le ha dado los suyos no se le ha dado su retribución y ahí el presidente tiene un problema esa gente incluso podría ser una especie de caballo de troya caballo de troya de cara a leonel abel no necesariamente danilo medina ojo con eso porque créanme el danilo medina no está en la tesitura de atacar a luisa abinader por más que usted vea que arremeta fíjese con la vehemencia que él ataca al gobierno versus la vehemencia con contra la cual él ataca el tema de la alianza a nivel presidencial por la milla se ve mucho más el resentimiento ahí así que no se pierda en lo claro danilo no tiene problemas con luisa abinader oye bien no tiene problemas con luisa abinader si hay un elemento interno que está buscando lo suyo en buen dominicano a quien ese elemento le va a pillar el juego es o abel martínez o a leonel fernández y digo abel porque ya este último se ha mostrado más receptivo a la alianza presidencial en primera vuelta y eso le ha dado un giro a las cosas en el pérdida pero eso lo vamos a ampliar en otro capítulo ahora bien el gran enemigo de la reelección está adentro políticos empresarios que no supieron o no se les permitió o incluso se inhibieron de cortar el bacalao cuando vieron el festín de escándalos que se dieron o de funcionarios que tuvieron que pedir licencias sin retorno farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 8 29 7 4 1 30 6 1 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país que es un error de cálculo del partido de la liberación dominicana es muy peligroso perder un aliado que si bien no tiene mucha gravitación a nivel de votos en escenarios de elecciones todo cuenta un cero punto algo un uno punto algo siempre cuenta y máximo y máximo claro y máximo y máximo en escenarios como la municipalidad donde el pld quiere hacer un buen papel quiere jugar bien quiere jugar algo importante quiere ganar sindicaturas importantes quiere preservar quiere ganar plazas y preservar las pocas que tiene entonces me parece un error que que está difícil de subsanar charro y en la percepción de la mayoría de la gente el prd sigue siendo el partido de masas más grande de la república dominicana aunque no ya no lo sea pero en la percepción de lo que implementó esa marca el prd va a seguir siendo el prd gane o no gane elecciones gane o no gane municipios gane o no gane senadores es como el digamos el el colchón del electorado de la república el prd el prd claro el prd es el partido lo que estoy diciendo en la percepción de la gente no que sea una realidad oye lo que yo dije no es que sea una realidad pero en el inconsciente de la gente del pueblo sabe que es el partido más grande y de masas de la república dominicana difícilmente se le va a quitar digamos ese mote a ese partido aunque no ganen elecciones aunque no tengan diputados porque es tan grande el prd y se hizo tan grande que difícilmente se va a opacar a mí la actitud de miguel vargas no me sorprende es miguel vargas es uno de los prostitutos más trascendentales de la política dominicana y se puede hacer trascendental en la prostitución claro vete vete a la zarazota y busca a la mejor prostituta y es trascendental la mejor que te cobra más y la que todo mundo busca eso es lo que pasa con miguel vargas abandonado que al mejor postor nunca subestimes al oficio al mejor al mejor postor y a donde más se le pueda sacar dinero porque ese señor es más un negociante de la política que político él va a ser y obviamente siempre va a hablar solamente por los intereses de él y ya lo dijo gonzález casanova que no quiere hablar de eso pero ya lo dijo gómez casanova víctor gómez casanova que era su que era su mano derecha y le olía a los pedos a ese tipo y lo dijo ahí pero oye esto estoy viendo eso digo lo estoy diciendo porque esa falta de respeto a víctor gómez casanova no pero ese hombre tan íntegro pero eso es verdad y tan sólido de condición eso es verdad para no decirle que era la mugre de la uña derecha de miguel vargas maldonado cuál quieres tú cuál quieres tú a neudi esa es la opinión de él yo no voy a cometer el error histórico que cometió por ejemplo hay que decirlo bienvenido rodríguez que pretendió venir a bajarle raya a entes pensantes o sea ok él es el dueño del medio pero bajarle raya bajarle raya 24 7 al lado de miguel de lunes a sábado que opine él que sea la opinión de él yo varias veces lo vi yo varias veces lo vi yo varias veces lo vi así venga compañero pongo así abajo así en una reunión yo ahí otra gente ahí así pegaditos se levantaba Miguel y se levantaba el otro quiere café quiere café no decía miguel vargas quiere café le decían a miguel vargas quiere café no escucha a donde estaban a donde estábamos le ofrecían café y si decía miguel vargas no víctor decía no quiere agua y si vargas decía sí sí quiero agua quiere agua señor sí sí quiero agua y tú estabas con una libretica ahí hay que decir hay que decir aclara a razón de que tú estabas ahí hay que decir que Charro era asesor político asesor político no hay que mentir no 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 ya se echó para atrás no yo nunca he dicho que yo soy asesor político se echó para atrás yo nunca he dicho que soy asesor que yo estuve tú llegaste aquí como asesor de imagen no 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 negativo 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 y varias veces y tú eras de esas personas asesor no yo no era asesor de comunicación yo era su asistente personal yo era su asistente personal civil consejero consejero no 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 después no 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 su factotum su factotum su Tom Hagen para quienes vieron el padrino pero gracias a eso gracias a eso yo estuve tú has platicado alguna vez con Danilo Medina yo nunca he tenido el placer de toparme con el presidente yo tuve la oportunidad de platicar con Hipólito lo he visto pero nunca bueno mucha gente y escritores y poetas y periodistas gracias a eso y entonces por eso te estoy diciendo y no te digo las cosas ya que son más personales que yo vi que yo estaba ahí ok después de este catálogo de confesiones ¿quién cierra esto? mira yo creo que Miguel Vargas ya este ha sido es el primer paso ¿no? me salgo de la alianza usted tiene un merdito desorden ahí resuelven su problema pero pero señor pero ni siquiera es por el desorden bueno es la excusa que él da pero lo que sí yo estoy seguro es que Miguel Vargas va a apoyar a Leonel Fernández él no se va a quedar en el barco este que se está hundiendo del PLD que cada día tiene menos posibilidades de llegar al poder Miguel Vargas va a apoyar a Leonel Fernández coincido con alianza o sin alianza bueno es interesante eso que acaba de plantear José Maracayo la quinta pata el charro bachatero Fernando González no soy asesor político ¿cómo está? Edwin Cruz y José Maracayo en pie para el próximo ULPEU tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra mi nombre es Cundino Paulino Rosario residente de Jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso te lo voy a ir y hoy sí y hoy sí y hoy sí es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton de la marca 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 Gracias.